Corriendo lo que estoy aquí en la calle, va para diciembre, son las fiestas de calle, ¿no? Sí, en la tarde, en la tarde, el 4 de diciembre también se celebra, como se va a celebrar, 26 años de emancipación política de mi querido cantón de Chihuahua, así que desde ya quedan cordialmente invitados para que nos visiten ese hermoso cantón. Y el día de hoy estoy presente por invitación de nuestro vecino alcalde de Romeos, celebrando también alborazadamente su vigésimo puerto aniversario de cartonización de Chihuahua. Muy contentos aquí. Se ve la unión, prácticamente casi del 70% de los alcaldes de Romeos, que vivieron hoy aquí en Romeos celebrando los 24 años de la cantón de Chihuahua. Sí, sí, yo creo que tenemos también amistad entre todos los alcaldes de la provincia de Romeos. Obviamente de nuestra provincia también, la de la EGES y es una unidad que estamos en la provincia de Romeos para, justamente con todos los alcaldes, perfectos, y afortunadamente, te lo digo así, personalmente, yo soy el pleno. Tenemos nuestro presidente de la República aquí, Guillermo Lanzo, y bueno, estamos aquí contentos por todas las autoridades. Como mismo que esto, le dieron un justo homenaje que se merece a este nuestro nuevo gobierno. Viva el milio, viva la provincia de Romeos, y estaremos entusiasmados en su cantón. Sí, sí, que viva el milio, que viva la provincia de Romeos, y esperamos que nos visiten también en Chihuahua, en 4 de diciembre. Eso es un tema.